Gloria a Dios Espíritu Santo Lléname de Ti Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname de Ti Es que yo nada puedo hacer Yo nada soy sin Ti Yo nada soy sin Ti Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Lléname de Ti Es que yo nada puedo hacer Yo nada soy sin Ti Yo nada soy sin Ti Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Lléname de Ti Más de mil Amén. Espíritu Santo, oh, lléname de ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, oh, lléname de ti. Es que yo nada puedo hacer, yo nada soy sin ti, yo nada soy sin ti. Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego, lléname de ti. Es que yo nada puedo hacer, yo nada soy sin ti, yo nada soy sin ti. Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego, lléname de ti. Espíritu Santo y fuego, lléname de ti. Fluye, Espíritu, fluye. Haz como quieras hacer, hoy me postro para que me uses. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye como agua, fluye como fuego, fluye como luz. Espíritu, fluye. Fluye como luz, Espíritu fluye. Fluye como agua, fluye como fuego, fluye como luz. Espíritu, fluye, Espíritu fluye. 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 Sendas Dios hará Donde piensas que no hay Él obra en maneras que No podemos entender Él me guiará A su lado estaré Amor y fuerzas me dará Un camino hará Donde no lo hay Sendas Dios hará Donde piensas que no hay Él obra en maneras que No podemos entender Él me guiará A su lado estaré Amor y fuerzas me dará Un camino hará Donde no lo hay Por camino en la soledad Me guiará Y agua en el desierto Encontraré La tierra pasará Su palabra eterna es Me dará algo nuevo Si sendas Dios hará Donde piensas que no hay Él obra en maneras que No podemos entender Él me guiará A su lado estaré Amor y fuerzas me dará Un camino hará Un camino hará Un camino hará Donde no lo hay Por camino en la soledad Me guiará Y agua en el desierto Encontraré La tierra pasará Su palabra eterna es Me dará Algo nuevo Me dará Algo nuevo Algo nuevo Algo nuevo Lo Algo Porque la paga del pecado es muerte más la dadiva de Dios, es vida eterna, es vida eterna, es vida eterna, es vida eterna, es vida eterna en Cristo Jesús. Es vida eterna, es vida eterna, es vida eterna en Cristo Jesús, porque la paga del pecado es muerte más la dadiva de Dios, es vida eterna, es vida eterna, es vida eterna, es vida eterna en Cristo Jesús. Es vida eterna, es vida eterna, es vida eterna en Cristo Jesús, no confundar religión con salvación, salvación es algo que se siente, la religión la tiene mucha gente, ven a Jesucristo que Él es diferente, ven a Jesucristo que Él es diferente, no confundar religión con salvación, salvación es algo que se siente, La religión la tiene mucha gente, ven a Jesucristo que Él es diferente, ven a Jesucristo que Él es diferente. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y hablarán de los caminos de Jehová. Díganlo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, más gira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, más gira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, díganlo fuerte, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y hablarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y hablarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, más gira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, más gira de lejos al altivo. Únete más, únete más y alabaremos al Dios del cielo y a Jehová de los ejércitos. Únete más, únete más y alabaremos al Dios del cielo y a Jehová de los ejércitos. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Únete más, únete más y alabaremos al Dios del cielo y a Jehová de los ejércitos. Únete más, únete más y alabaremos al Dios del cielo y a Jehová de los ejércitos. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Míralo, cuando está alabando a Jehová. ¡Qué bendición, qué bendición, qué bendición! La paz de Cristo que mora en mi corazón. ¡Qué bendición, qué bendición, qué bendición! La paz de Cristo que mora en mi corazón. Allí no mora la injusticia, la Biblia dice que allí mora la verdad. Allí no mora la injusticia, la Biblia dice que allí mora la verdad. Espíritu de Dios, visita este lugar, por medio de tu gracia nos vamos a gozar. Espíritu de Dios, visita este lugar, por medio de tu gracia nos vamos a gozar. Espíritu de Dios, visita este lugar, por medio de tu gracia nos vamos a gozar. Envíalos Señor, envíalos Señor, fuego Pentecostés. Envíalos Señor, envíalos Señor, fuego Pentecostés. ¡Vamos, levanta las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, 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 arriba! ¡Pero qué lindo se ve el pueblo de Dios! ¡Ay, maravilloso se ve el pueblo! ¡Alabando a Dios con alegría, alabando a Dios con mucho gozo, alabando a Dios con alegría, alabando a Dios con mucho gozo. Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, aquí está tu pueblo pidiendo una lluvia de bendición esta noche Padre. ¡Oh Dios mío, envíala Señor! Aquí está tu pueblo que me clama, aquí está tu pueblo que vive Dios mío ahora. Toca a tu pueblo con grande bendición esta noche Espíritu Santo y fuego, sople el avivamiento Espíritu Santo y fuego, sople el avivamiento Espíritu del Dios viviente, sopla sobre esta gente. Comienza a tocar ahora, comienza a llenar ahora, comienza a tocar ahora, comienza a llenar ahora. Que te toca el poder, que te llene el poder, que te llene el poder, que te llene el poder... que te llene el poder, que te mueva el poder ahora, poder de Jehová recibe, poder de Jehová te toca, que te mueva el poder, que te toque el poder, que te mueva el poder, que te toca el poder, que te mueva el poder ahora, que te llene el poder ahora, y dale libertad al Espíritu de Dios, y déjalo sentir dentro de tu corazón, y dale libertad al Espíritu de Dios, al Espíritu de Dios, hay que déjalo mover, y déjalo que se mueva, 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 que te mueva el poder, que te toca el poder, que te mueva el poder, que te toca el poder, y déjalo que se mueva, 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 levanta la mano arriba, que a la bajona que vive, levanta la manito arriba, las manos arriba, las manos al cielo, ajá, así, levanta la mano, no esté tan calladito, diga gloria a Dios, diga gloria a Dios, diga gloria a Dios, diga gloria, diga gloria a Dios, y a su nombre, Y a su nombre hermano Diga gloria a Dios, diga gloria a Dios, diga gloria a Dios ahora Ahora, diga gloria a Dios Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre La Biblia dice que brincaremos y saltaremos como de cerros de la manada La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad, levanta tu mano arriba Ahora, ahora, brincando, brincandito, así se alaba Cristo Brincando, brincandito, así se alaba Cristo Brincando, brincandito, así se alaba Cristo La Biblia lo dice, Maratías 4-2 Que brincaremos y saltaremos como de cerros de la manada Vamos arriba las manos al cielo Pero que lindo se ve, el pueblo de Dios Ay, maravilloso se ve, el pueblo de Dios Ya llegó, ya llegó, el Espíritu de Dios Ya llegó, ya está aquí, el Espíritu de Dios Y dale libertad dentro de tu corazón Y déjalo sentir dentro de tu corazón Y dale libertad al Espíritu de Dios Y déjalo sentir dentro de tu corazón Hermano, a que tú viniste, dígalo Y hermano, a que tú viniste Yo vine a alabar Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Hermano, a que tú viniste Yo vine a alabar a Dios Hermano, a que tú viniste Hermano, a que tú viniste Y el que vino a alabar a Dios Que lo haga en el corazón Y el que vino a alabar a Dios Que lo haga en el corazón Y el Cristo quiere que tú le alames, que tú lo hagas de corazón Y el Cristo quiere que tú lo alames, que tú lo hagas de corazón De corazón se alaba Dios, de corazón se alaba el Rey De corazón se alaba Dios, de corazón se alaba el Rey Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Dios bendiga esta noche a este pueblo de Arauca Dios bendiga a los habitantes de las tres esquinas de aquí de Arauca Dios bendiga a los pastores esta noche Levanta tu mano arriba y alaba la gloria de Jehová porque él vive Oh gloria a Dios, te alabamos Espíritu Santo Ahí está el poder del Espíritu Santo de Dios Ahí está el pueblo hermano Emilio Alabando a Dios que vive por los siglos de los siglos Ahí está el pueblo glorificando a Dios Ahí se está gozando la presencia del Señor Alabando a Dios que reina Alabando a Dios que reina Él habita y se glorifica en medio de la alabanza Esto está bueno para guerrilla Esto está bueno para pelear Y no digas que no, que no vas a pelear Y no digas que no, que no vas a pelear Porque la batalla va, porque esta guerra va En el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová Levanta la mano arriba que la pelea va, que la pelea va, que la pelea va Y en el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová Lo vamos a derrotar Y al diablo le echamos, al diablo le echamos, al diablo le echamos, al diablo le echamos Rujería, hechicería, drogadicción Fuera, fuera, magia blanca, magia negra, de lo que sea Fuera, 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 fuera Y la pelea va, lo vamos a vencer Y la pelea va, lo vamos a derrotar Y la pelea va, lo vamos a vencer Y la pelea va, lo vamos a derrotar Levanta la mano arriba Y a la base, a la base, a la base Demuéstrate victoria, que hay un pueblo en victoria Aquí está un pueblo que está en victoria esta noche No nos hemos rendido, seguimos con el espal en la mano Oh, guerrilla, guerrilla, pelea esta noche, pelea Pelea la batalla, y gana la batalla Pelea la batalla, pelea la Así, así, así Así, así, así Y quién es el que vive Y quién es el que salva Y quién es el que viene Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Así, así, así Así, así, así Que lo digan por la derecha Así se alaba Dios Que lo digan por el centro Que lo digan por la izquierda Así se alaba Dios Y es que así, así, así Díganlo Así, así, así Que lo digan los niños Así se alaba Dios Que lo digan los niños Más fuerte que no los oigo Así se alaba Dios Que lo digan los niños Que lo digan los niños Que lo digan los hermanos Así se alaba Dios Que lo digan las hermanas Así se alaba Dios Y es que así, así, así Y es que así, así, así Dígalo, dígalo Así, así, así Así se alaba Dios Y es que así, así, así Así se alaba Dios Y déjalo que te mueva Ahora cierra tu vista Cierra la vista ahora Y levanta tus manos Porque vas a recibir Tóquenle al Espíritu de Dios Ahí te está moviendo Espíritu Santo Toca las lenguas ahora Toca las lenguas Toca la danza Dios mío Resucita ahora los ministerios Restaura el caído Levanta el caído ahora Sopla, toca Llena, toca Poder, 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 poder Poder, poder, poder Poder de Jehová recibe Poder de Jehová te toca Poder de Jehová te llena Poder de Jehová te toca Poder de Jehová te llena Poder de Jehová te toca Poder de Jehová te llena Poder de Jehová te toca Que te ponga el poder ahora Que te llene el poder ahora Que te toque el poder ahora Que te ponga el poder ahora Gózate hermano David Gózate la presencia del Señor Hermana Juárez Levanta tus manos arriba Que llegó el momento De tu victoria Dios ha visto tus lágrimas Dios ha visto tu proceso Dios ha visto tu caminar Y tu levantarte Dios lo ha prometido No te detengas Avance la obra de Jehová Avance la obra de Dios Que Dios está contigo Alabale, alabale Alabale que Él vive Alabale, alabale Alabale que Él vive El que vino a alabar a Dios Que lo haga de corazón El que vino a alabar a Dios Que lo haga de corazón Señor te quiero ver Como te vio Ezequiel Señor te quiero ver Señor te quiero ver Como te vio Ezequiel Señor te quiero ver Como te vio Ezequiel Otra vez Señor te quiero ver Como te vio Ezequiel Señor te quiero ver Como te vio Ezequiel Señor te quiero ver Vamos, vamos, vamos Ayúdame, levanta tus manos Hermano Carraquel ¿Dónde está que no te veo? Señor te quiero ver Como te vio Ezequiel Señor te quiero ver Como te vio Ezequiel Mitad, fuego, mitad Mitad, mitad Fuego, fuego, resplandor Fuego, fuego, resplandor Fuego, fuego, resplandor Fuego, fuego, resplandor Mitad, fuego, mitad Resplandor Señor te quiero ver Cómo te vio Ezequiel Cómo te vio Ezequiel Mitad fuego, mitad resplandor Mitad fuego, mitad resplandor Fuego, fuego, resplandor Fuego, fuego, resplandor Fuego, fuego, resplandor Fuego, fuego, resplandor Y estos son los cultos Que el diablo le tiene miedo Y estos son los cultos Que el diablo le tiene miedo Y estos son los cultos Que el diablo le tiene miedo Y estos son los cultos Que el diablo le tiene miedo Y estos son los cultos, que el diablo le tiene miedo Y estas son las fiestas, que el diablo le tiene miedo Y esta es la campaña, que el diablo le tiene miedo Si tu aplaudes te tiene miedo, si tu adoras te tiene miedo Si tu alabas te tiene miedo Si tu adoras te tiene miedo, te tiene miedo, te tiene miedo Si tu alabas te tiene miedo, si tu adoras te tiene miedo Si tu alabas te tiene miedo, te dije que te tiene miedo Levanto la mano arriba, te dije que te tiene miedo, que te tiene miedo, que te tiene miedo El diablo te tiene miedo Levanta la mano arriba Levanta la mano y alaba a Dios Levanta la mano y alaba al Rey Levanta la mano y alaba al Rey Y eso significa Y eso significa Y eso significa Y eso significa Dígalo más fuerte, dígalo más fuerte Que lo están grabando Lo están grabando, lo están grabando Y eso va a salir lípido Vamos, levanta la mano arriba Y diga Gloria a Dios Y aquí voy a dejar una melodía Para todos aquellos que le van a quedar Estas canciones Por las redes En los UCB En las memorias Y esto va a marcar la historia Porque lo estamos grabando esta noche Noticias Caracol Vamos arriba las manos al cielo Hermanos Esta es la alabanza Del pueblo Que está contento El pueblo que está alegre hoy Estamos alabándole porque él vive Estamos glorificándole porque él es digno de honra y de alabanza Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Más fuerte que no te oigo Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Gózate la vida sano Gózate la presencia del Señor Ahí está el Dios El Dios que tiene misericordia El Dios que se acuerda El Dios que se acuerda de las promesas que él ha hecho en tu vida O levanta las manos arriba y alabas Así, así, así Y es que así, así, así Y a su nombre 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 ¿Y quién es el que vive? ¡Y quién es el que salva? ¿Y quién es el que viene? Y a su nombre, y a su nombre gloria Así, así, así Así, así, así Y así, así, así Diga conmigo ahora Cristo, 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 Cristo Ahora lo vamos a deletrear Lo vamos a deletrear, vamos a ver ¿Cuánto me van a acompañar? Dame la C, C, dame la R Dame la C, dame la C Más fuerte, C, más fuerte Dame la C, dame la R, dame la I, dame la S, dame la T, dame la O ¿Qué dice? Cristo, 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 así, así, así ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Quién salva? Quien viene y a su nombre, 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 y a su nombre ¿Y quién es el que vive? ¿Y quién es el que salva? Él me hizo pentecostar de la cabeza a los pies, él me hizo pentecostar de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies Yo me siento pendecostal de la cabeza a los pies Yo me siento pendecostal de la cabeza a los pies Si tú eres pendecostal lo tienes que demostrar Si tú eres pendecostal lo tienes que demostrar Y dando la vueltica, dándola, la vueltica de la victoria Y dando la vueltica y dándola, la vueltica de la victoria Que no se quede ninguno Vamos los niños, los jóvenes dando la vueltica De la victoria esta noche, ahora La vueltica número uno, que no se quede ninguno La vueltica número dos, aquí está el señor La vueltica, la vueltica, la vueltica, la vueltica, la vueltica, la vueltica La vueltica de la victoria, la vueltica, la vueltica, la vueltica La vueltica de la victoria, la vueltica de la victoria Así se alaba Dios, y es que así, 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 así se alaba Dios Y es que así, 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 dígalo Y es que así, 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 y es que así, 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 dígalo Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, a su nombre